Nos vamos a concentrar en cómo jugar la команда y en lo que podemos hacer en nuestra vida. ¿Qué va a añadir en este campeonato para jugar con Sbona en Siria? Entonces, acerca de la experiencia que van a obtener durante el partido de mañana, ¿cómo será la experiencia? Ya sabemos que va a ser un partido muy duro para nosotros y estamos intentados de jugar un partido con un rival de este nivel que nos exige al máximo y que nos ayuda a mejorar para los partidos oficiales que tenemos a partir de marzo. ¿Qué va a añadir en este campeonato para jugar con Sbona en Siria? Muchas gracias. Otra pregunta? Sí, por favor. Buenas tardes. ¿Quién no puede participar de los jugadores? ¿Quién no puede participar de los jugadores? Porque hubo muchas informaciones, siete o cuatro jugadores. Pero luego a mí me encantaría que todos los jugadores jugase, era la intención que teníamos, pero estamos limitados por el número de cambios que podemos hacer. Estamos limitados porque no permite la organización del partido hacer todos los cambios. Sí. 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 ¿Nascолько вы удовлетворены прогрессом, который сборная Сирия показывает под вашим руководством? Y второй вопрос, ¿es ли в европейском футболе или сборная, или клуб какой-нибудь, ¿qué футбол, можно сказать, идеальный? ¿Y вы хотите, ну, бы сказать, que вы хотите играть так, да, или иная команда европейская? Desde hace unos meses que ya, pues, diriges la selección de Сирия y a ver si has notado todo eso en su juego y, entonces, a ver si hay algún equipo de fútbol ideal que pensar que es ideal, o sea, que te quería ser parecido a todo eso. Por supuesto que estamos notando una evolución en lo que queremos, los jugadores son muy inteligentes y son capaces de mejorar en cada concentración hacia la idea que nosotros les proponemos y no tengo ningún equipo de fútbol ideal. Lo que mejor se adaptea a los jugadores que tenemos. Podemos jugar de varias maneras, solo estamos jugando de una que creemos que nos conviene, pero en cualquier momento podemos cambiar. Sí, de verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad, la verdad. ¿Qué puedes decir de la selección de Rusia? ¿Es una selección bastante difícil para jugar con ella? ¿Qué puntos fuertes puedes observar? ¿Es una selección muy difícil? ¿Seguíansoft en uno de losikouses? muy bien también que es un equipo muy ofensivo que llega con mucha gente al área para hacer el gol y que vamos a estar atentos a todos los detalles para sacar un buen resultado por supuesto que les hemos visto jugar muchísimos partidos sabemos que tienen jugadores de mucho nivel a nivel individual y luego colectivamente también son un equipo muy fuerte quiero felicitar al cuerpo técnico por el trabajo que está haciendo porque porque es un equipo que sabe perfectamente lo que más les conviene a la hora de atacar y a la hora de defender va a ser un partido muy duro para nosotros y estamos encantados de poder jugar contra ellos bien nos haíamos visto que hay muchasis equipar que realizan en nuestra campana, la participación como nuestra Copa de Madrid nos 눈edimos y que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, si no sé, no sé, ni fija, ni fija, ni fija si no sé, si no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé Sigue, no sé, no sé, no sé, no, el duro, el señor Vamos a terminar la última pregunta y terminaremos la conferencia de la conferencia. En España tenemos un gran recuerdo de él, en los clubes en los que estuvo, hizo un gran trabajo y era uno de los grandes jugadores de la Liga. Gracias por ver el presentación.